¡Suscríbete al canal! 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 Ahora aquí Tienes que ser bien preciso Para pegarle Aparte de que tienes Bueno, como estoy grabando aquí Tengo la pantalla bien chiquita Así que Si es un reto Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Que si la tenemos, ya que si la tenemos Vámonos, si la alcanzamos, si la alcanzamos Corriendo, 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 llegamos, llegamos ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 Intentarlo otra vez Ya que Ahora sí Ahora sí Rápido y preciso Tienes que ser rápido y preciso Rápido y preciso Rápido y preciso Rápido y preciso ¡Otra vez! ¡No, no, no! Ahí está Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora sí Aquí estamos Ya con esto lo hacemos, chicos ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! No perdamos tiempo porque este amigo Está lanzando sus huevitos ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pues ya! Misión completada Gnoletín Bueno, recuperamos la vida que perdimos en ese ratito Vamos a hacer el 5 primero, chicos Se me cerraron el orden que tiene, pero bueno Sí Sí, vámonos así Vámonos así Sin arma Son tres tubos diferentes y un acceso solamente Ok, este nivel, chicos Está algo complejo Es una Una Es un laberinto Y hay lugares donde te encierras Así que tienes que ser cuidadoso De dónde De dónde te mueves Fíjense Eso también tienes que hacerlo Porque si no, si te ibas a caer Pues ya tienes que repetir todo el proceso A través de subirte Entonces tienes que asegurar Este, todos los Todos los espacios cubiertos Mientras vamos a fortalecernos Con los power-ups Aquí me hubiera servido una cola tanuki Porque puedes hacer un atajo Pero está bien Si creo que les muestro todo el mundo Todo el nivel Aquí si se paran Y abren aquí Hay una oportunidad de vida De una vida Entonces Hay que aprovecharla, ¿no? Por acá, por aquí Ya ven, no hay manera de regresar Así que, pues agarrar este power-up Lo único que va a hacer Es que te va a regresar Es regresarte otra vez Todo, 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 todo Todo el principio Bueno, no desde el principio Sino de esta sección Repetir esta sección Ahora sí, vámonos Con cuidadito Tiene que ser milimétrico el asunto, chicos Nada de que... Nada de que haya resbalones Vamos a hacernos de estos Lo único que no me agrada aquí Es que está muy elevado Está muy elevado el espacio Y muy reducido la chance de brincar Pero, pues, lo logramos Aquí también hay zonas de trampa Donde puedes quedar amarrado Donde puedes quedar atorado Y esa bombita así Como va caminando poco a poquito Se agarra Pero le vamos a ganar El tirón ahí Vamos por acá Si tú te vas por arriba Y te metes ese tubo Y no haces esto Que te voy a mostrar aquí El puente Vas a perder muchísimo tiempo Porque vas a tener que rodear otra vez Este nivel está intencionado De esa manera De... Que tú, este... De que tú, este... Te... 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 Equivoques Y pierdas tiempo Si pierdes tiempo ¿Qué va a pasar? Pues no vas a alcanzar... No vas a... Alcanzar a eternivinar el nivel Fíjense cuánto me está quedando de tiempo Entonces hay que ser cuidadosos con el tiempo Lo bueno es que ya tenemos cierta experiencia Y fíjense ya terminamos aquí Tenía tiempo que no lo terminaba Sobrado el tiempo Sobrado los tiempos Pero ahí estamos Nivel completado chicos Vamos a ver que me regalan Aquí... En la casita del Toast Ya saben chicos Si... Les está gustando esto Pues... Les repito Compartan con sus amigos Suscríbanse Regálenme un like Y... Hay que hacer todo Para que esto... Funcione También pueden seguirme Por la página de TikTok Donde pongo algunos cortos De los videos Y pues... Ahí también Podemos hacer más viral Esta comunidad Pero son ustedes los que lo hacen Y se los agradezco muchísimo chicos Ay... Bueno... Una combinación de mis favoritas Mundo acuático Con... Mundo de auto scroll La expresión auto scroll Se refiere como que... Auto movimiento O auto recorrido Entonces este... Pues es más difícil Sinceramente Vamos a hacer que funcione chicos Tenemos que ganar... Como de lugar Bueno... Eso me aventajó un poquito Mirar para el otro lado El área de las aguas... Aquí tenemos que ser... Bien cuidadosos Porque... Una... Una nanada en falsa Te agarra Y ese boss bass Que no se... Lo primero que digo Lo primero que hacemos chicos Vamos a tener que tener cuidadito Porque... Es medio peligroso Aquí empieza a hacerse un poquito más encerrado el espacio Ni siquiera puedo agarrar el hongo que está ahí encerrado en ese bloque Sí... Pero fíjense... Tenemos poquito... Nos faltan unas monedas para agarrar una vida más Pues vamos a aprovechar ¿No? Uy... Ese estuvo cerca Vámonos, vámonos, vámonos Ya... No quiero repetir este nivel Misión completada Vámonos Bueno, regresamos al primer tubo Ahora vamos otra vez al segundo Pero en otra sección Bueno, vamos a hacer este Ay chicos, este me preocupa un poquito Me estresan un poquito estos niveles Porque son... Están muy difíciles Por ejemplo, ahí, esos munchers Están funcionando incluso con la pausa Había una manera de hackearlos Así, por ejemplo Y te salvas Ahí te salvas... Ahí por ejemplo me salvé Quito eso Y... Vamos a usar una estrella ¿Qué les parece? Sí, para alcanzar De todos modos la vamos a recuperar Así que no pasa nada Vámonos, 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 vámonos No pierdas tiempo No pierdas tiempo Pierda, pierda, pierda Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja A.Jajajajaja Tenemos que ser pacientes Tenemos que ser pacientes Tenemos que ser pacientes con todo esto Tranquilos chicos, tranquilos ¿Qué? ¿Cómo esto va a esa...? Vamos, vamos... ¡Maldición! Se acabó el marrito bueno, a ver, vamos a... Parece que me encanta, chico. Parece que me encanto. Bueno, ya llegamos. Vámonos, vámonos, gente, que esto se ponga peor. Les digo, los botones están súper sensibles. Si se fijan, aquí queda poquito el tiempo, queda poquito tiempo. No hay enemigos. Este nivel no está intencionado en eliminarte con enemigos. Te están poniendo a buscar al boom boom. Es la única manera que puedes pasar este nivel. ¿Dónde está...? Híjoles, ahí los quiero ver buscándolo. Pero... Pues ya tenemos... experiencia en esto, chicos. Miren, aquí está. Aquí, aquí en esa parte, en tercer bloque, en el cuarto bloque. Encuentras una P-switch y... ¡Somos ricos! Bueno, te voy a hacer una vida, al menos, con esto. Ahí está. Ok. Tenemos la ventaja de que nos quedó arriba. No tenemos que repetir por todo otro lado que en el caso. Regresamos por aquí. Y otra vez está reseteado. Ok. Ahora que siguen... Ahí. Vámonos. Aquí está mi espacio secreto. Se me hace chistoso que sea oculto, ¿eh? Porque... Supuestamente eso es un secreto. No es... No debería ser secreto cómo encontrar al enemigo. Bueno, la razón por la que nos están dando un traje tanuki es por la siguiente, fíjense bien. Tenemos que regresar a la sala principal. Y agarramos carrera hasta... Este punto. Donde está la forma de cruz y... La cadena colgando. Y aquí es donde está el boom boom. Vámonos, vámonos. Tú ya estás. ¿Qué? Vamos a usar problemas. Pasión cumplida, chicos. Miren, nos regalaron algo. Bueno, voy a tratar de no encontrar más ítems, más power-ups porque... Estamos al tope, creo que ya. Ahora sí, este. Vamos a buscar la vida mejor. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Recuerden que tenemos un patrón de... Tenemos 8 patrones, perdón. De cartas de este tipo. Pero, pues, no lo vamos a utilizar. No queremos ser trampa. Queremos adivinarlo, encontrarlo. Que nos salga de sorpresa. Saludos para Belén López y Mayoneso666. Ya saben, si ustedes quieren saludos como estos, por favor déjenmelo en los comentarios. Si te gustó el video, te agradecería mucho que me regalaras un like. Puedes suscribirte si deseas ver más contenido como este. No olvides compartir en tus redes sociales para que más personas puedan vernos y disfrutar de estos videos. Eso te lo agradecería muchísimo. Nos vemos en otra ocasión para más aventuras. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!